...que aumenta el peso de tus animales, impulsor. Y bien amigos ganaderos, hoy hemos llegado a la parte final de este programa. No sigan antes, queremos agradecerles a los amigos de la Autoridad Nacional del Ambiente. De igual forma, a los amigos de la Asociación Nacional de Ganaderos y al ministro Emilio Quisóter, que esta mañana ha compartido con nosotros diferentes experiencias en cuanto a esta gira que se ha dado a cabo aquí en Coiba. Pero Gerardino Batista nos va a conversar un poco sobre este trabajo. Un trabajo que definitivamente tiene muchas aristas. Sin embargo, sabemos que la unión hace la fuerza y para eso los amigos de Anagán están presentes en esta gran jornada. Gerardino, bienvenido a Oros de B. Sí, gracias. Gracias, Manolo. Realmente queremos en primer lugar agradecer la invitación que nos hiciera Anagán, el Mida y la Jot y Smith Sonian, que nos acompañan a esta gira que sin lugar a dudas tiene como objetivo fundamental sacar todos los animales existentes en la misma. Esta es una misión un tanto complicada, un tanto difícil, mucho más de lo que nosotros nos lo habíamos imaginado, porque definitivamente aquí la soga no funciona y los caballos yo creo que tampoco funcionan. Aquí hay que usar otras armas, otros mecanismos, y tendríamos que hacer un plan estratégico, tendríamos que reunirnos, conversar en primera instancia con todos los miembros de Anagán en una directiva para ver cómo Anagán se involucra en esta actividad y juntos, porque este es un problema realmente, un problema de Estado, que hay que elevarlo a un problema de Estado en donde participe el Mida, Anán, Salud, y Smith Sonian y Anagán, que lógicamente estamos anuentes a aportar nuestro grano de arena para buscar una solución a este gran problema, cual es el de erradicar estos animales del área, que son un problema fundamental, planteado ya por la UNESCO y a nivel mundial. Así es que yo sí quiero reiterarles de que nosotros estamos anuentes a apoyar, aquí quiero agradecer de manera especial a las cuatro provincias, ganaderos de las cuatro provincias, distinguidos, dirigentes, que hoy nos han acompañado en esta gira, que sin lugar a dudas reitero, es mucho más complicada de lo que nosotros nos habíamos imaginado. Así es que quiero reiterarle a ustedes, aquí los amigos, y a la comunidad de Canagán, en lo poco y en lo mucho que pueda, colaborar y contribuir para lograr este objetivo, estamos anuentes una vez tengamos el visto bueno de la Junta Directiva. Bueno, gracias, herradino, son muy sabias esas palabras y sobre todo este equipo que le ha acompañado denota que Canagán sigue siempre dando muestras de trabajo, de eficiencia y sobre todo de compañerismo. Pero el cachacón nos tiene unas palabras finales porque, como lo dijimos al inicio, este es un trabajo muy difícil, es un trabajo que tiene que compenetrar a una serie de acciones inmediatas. Y bien lo señaló el ministro Elmira, es un problema de Estado. Sí, gracias, doctor. Efectivamente, como lo mencionaba el profesor Batista, el tema de las alianzas estratégicas es importante para nosotros. Este es un problema que es uno de los fundamentos en donde la UNESCO, como valor retrospectivo del área, nos ha pedido de que tenemos que sacar los animales introducidos al área, en este caso, los semovientes, los búfalos, los caballos y las vacas que están presentes en este sitio patrimonio de la humanidad. Y que precisamente en esta gira y en esta primera visita que hemos hecho, gracias a los amigos del MIDA, al ministro que ha tenido todo su esfuerzo por venir al área y detonamos un compromiso, ¿no?, por parte del Ministerio de Desarrollo y Precuario, igual los amigos de la Asociación Nacional de Ganaderos, el amigo profesor Jardino Batista, y también personal del Smithsonian que nos está apoyando también de una u otra manera con el tema de este compromiso. Para nosotros, Comanán, nos sentimos muy contentos de que ya se esté realizando esta primera propuesta, este primer acercamiento con los grupos que en realidad nos puedan apoyar para lograr el objetivo propuesto. Así que este es un trabajo de Estado, un trabajo que amerita la participación de otras instituciones, igual esto también amerita un cierto grado de compromiso por parte del Ejecutivo, y que de alguna u otra manera nosotros como Autoridad Nacional del Ambiente y como ente garante de la conservación del medio ambiente tenemos que cumplir ante el organismo internacional UNESCO. Y yo contaría algo más para finalizar este programa, también la conciencia ciudadana, también el apoyo de nuestro país en todas las personas, porque como bien lo han podido observar a lo largo y ancho de este programa, no es un trabajo fácil sacar a estos animales de aquí, sobre todo por la distancia, las condiciones que hoy de sobrevivencia existen en estos lugares, y definitivamente habría muchas cosas involucradas, que es mejor no lamentar, para eso es mejor prevenir, y la mejor decisión la tomaremos todo en conjunto. En esta ocasión se despide a su amigo Manolo González, no sé antes recordarles que nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en Aro TV. Un programa sin fronteras. Saludos de cumpleaños a la tía Edilma de López, a tía Ima.